Esta es una producción de Grupo Noticiero en Pacífico. Donde aquí te escuchamos, informando con nosotros. Ponte cómolo porque ya comenzamos. El lado informativo. Amigos y amigas de Akadado TCP. ¿Cómo andas? Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Qué nos interesa en cualquier parte del mundo? Sí, sé que esto ya hemos comenzado completamente con el pie. Bastantemente complejo, pero los motivos nos sobrarían. Y esto lo sabremos porque realmente es considerado como muchos. Ya que esto sería uno de los temas más complicados. Pero al mismo tiempo, creo que todos sabemos que YouTube cada vez se vuelve más recontra sensibles. Pero las razones nos sobrarían por razones ya dichas. Pero eso lo vamos a explicar como realmente son las razones. No digo complejas o equivocadas. Pero el apocalipsis cada vez es un evento canónico. Que hizo que YouTube antes era bastante chévere. Pero hoy en día se ha vuelto uno de los días más complicados. Y por supuesto, un evento posiblemente llegaría el final de los YouTubers a los creados de contenido en su marida. Lo cual lo vamos a abordar en esta semana. Pero antes que nada, les habla Crítico Trajesor. En esta jornada de hoy correspondiendo a la fecha nada más y nada menos que viernes 14 de junio. Sí, hace una semana me estuve teniendo demasiada ausencia en esta edición del episodio número 192. Ocho más, ya casi llegamos obviamente a esta cifra. Y continuamos subiendo cada episodio de lo normal. Y bueno, como dijimos en esta semana, como incluso olvides deciros un eslogan. Aquí te escuchamos informado con nosotros. Ahora sí, vamos a dar inicio a esta temporada. Bastantemente peculiar. Y por supuesto, ya casi llegamos a lo que es el episodio final. Sí, todos sabemos que este sin duda es el trabajo más complejo. Y por supuesto, abordando qué significó el apocalipsis. Y esto, cómo llevaría completamente la caída del producto. Como la caída de forma masificada. De todo que muchos sabemos que esta plataforma cada vez está decayendo. Con el paso de los años, hoy en día se ha vuelto cada vez el motivo real de donde surgió esta problemática desde un inicio. Ahora sí, vamos a ampliar completamente este tipo de perspectiva. Pero no digo de broma, eso ya sería para otro tema de esta oportunidad. No sabemos por qué, pero ya sabemos a lo que nosotros hablamos de una distinta realidad. Porque si hablamos de apocalipsis, tiene que ver con una cosa y solo por una cosa. El dinero. ¿Y el dinero de dónde saca? Exacto. Los anunciantes, los publicistas. Aquellas empresas que obviamente quieren requerir a YouTube como un siguiente medio de comunicación influenciable para los jóvenes. Como también para ganar algo de más de millones de dólares. Para poder publicitar o incluso para tener mayor sustentabilidad económica que nosotros decimos. Y esto era la razón principal de dónde surge este tipo de cantidad de dinero para hacer ya sea un short, un video, no importa si es tan corto o largo que podemos influenciar. O una frase o cualquier tipo de reacción del público puede generar demasiado dinero dependiendo así de las perspectivas. Como también el manejo bastante significativo como relativamente causó revuelo durante los últimos años. Digo, no digo, es una broma. Literalmente la publicidad gana y el YouTube y por supuesto Google salen terminando bien parado. Pero llegó un momento relativamente que hizo que cambiara la plataforma de aquí para adelante. Ya no es la YouTube tradicional de 2005 que todos conocemos. Si no, ahora un YouTube recontra, es ultra, puedo decir exactamente, así. Bastantemente dictatorial como también restringiendo todo tipo de derechos, la libertad de expresión, la creatividad. Incluyendo los temas que mucho público cada vez abandona. Ah, y por sobre pregunta, también tiene que ver con el bienestar de nuestra sociedad que vivimos a través del internet. Que hasta la fecha no tiene ningún daño bastante peculiar. Solo que a muchas de esas empresas no les gusta completamente mal hablar. Sobre todo poniendo contenido bastante sensible y esto se aleja completamente de todas sus ganancias. Pero ha habido diferentes casos que esto conllevó completamente al inicio de la ola roja. Bastantemente baneable, en pocas palabras, aquí inició lo que es el apocalipsis. Y para dar contexto es lo siguiente, y cito. Durante el año 2015 y parte de 2016, YouTube Kids había nacido. Pero por supuesto, esto generó completamente un descontento. A millones declaró este contenido a partir de esta fecha. Y podemos afirmar que completamente el contenido Family Family fue la principal causa. Que hizo que YouTube Kids poco a poco metería no solo publicidad. Sino también que todo su contenido ha sido separado del carácter familiar y tradicional. Esto afectó a que millones de carácter de contenido poco a poco comience a cambiar completamente. No solo las actitudes o los comportamientos. Sino relativamente obedeciendo a lo que digan las marcas. Como también lo que diga Google. Esto que dijo que relativamente que empresas como Johnson & Johnson, Pizza Hut, Pepsi, Coca-Cola, Dr. Pepper, Hasbro, Mattel, Ikea, entre otras muchas empresas. Sobre todo de Estados Unidos, incluso hasta algunas de carácter nacional. Esto si no fuese relativamente que en febrero de 2016 o 2017, si no me equivoco. El sueco Félix, o sea PewDiePie, fue el principal factor. Pero aparte de esto, ¿cuál es la razón de que él mismo había sido fundado y al mismo tiempo ha sido blanco de críticas por parte de su video que tanto había revuelto? Pues razones no sobran. Porque realmente este video ha causado la vuelta alrededor del mundo. Y es lo que dio inicio a un archivo, una especie de archivo espelatorio para provocar el apocalipsis. En su video que había subido originalmente, creo que actualmente ya es llamado su canal llamado RD. Es una especie de canal de videos resubidos que hizo PewDiePie para que la plataforma evitaría que subiera relativamente a su canal principal. Es como un canal secundario para él. En donde realmente este video señala completamente que está viendo una página que no me acuerdo como sería su nombre. Es como una especie de saludos personalizados para cualquier persona, pero con discursos de algún odio o algo por el estilo. Pero el video que más reveló fue que estos dos jóvenes hacían realmente burlas de formas bastante poco peculiares. Ya que en este video, cuando vi una reacción a cualquier tipo de estúpidas por algunas personas, apareció realmente un video que esto sería una parte fundamental de donde surgió el apocalipsis. Un cartel que decía relativamente diciendo a todos los que suscriban a un canal llamado Kenstar. Y la verdad no entiendo quién es realmente Kenstar, pero ahí este cartel sí podemos decirlo que está acusado relativamente de antisemita. Pero también podemos decirlo que otras razones como acusación de racismo y promoviendo algo de terrorismo. Resulta que realmente eso no sería el primer chivo expiratorio que causó que PewDiePie iniciara el declive de YouTube. No, ha habido otras razones, pero uno de los más delicados que sí tengo entendido, eso se debía por, ya sabes, me refiero a los capuchos de Afganistán. Sí, ya sabes que el OPA Afganistán, bueno, por mencionar a este país que realmente tiene que ver con la ISIS, perdón por la pronunciación YouTube me va a censurar, pero Spotify no, así que tiene que hacer el lado informativo dos partes. La que se queda con Spotify es sin censura, mientras con lo que está en YouTube va a censurar, ya sabes a lo que me refiero. Pero como dije, la ISIS también ha subido un video que tenga que ver con lo ocurrido posterior a la captura. Y esto no resulta en lo primero ni lo último, que el apocalipsis sí ha dado mucho que hablar durante los últimos años hasta nuestros días. Y no es una broma, esto ya se venía por venir desde hace mucho tiempo. A eso también se sumarían los retos del Kikinaki o los retos totalmente extremos y locos, también causaría demasiada desgracia. Diferentes factores y sucesos, esto yo conllevo completamente a la primera hora del apocalipsis. Si creen que esto fue aplicado para Estados Unidos, por supuesto que no. Fue aplicado universalmente para el mundo entero. A partir de aquí, las políticas habían cambiado para el mal y esto comenzó a que mucha libertad de expresión y también con nuestro humor, ya sea ácido, más inteligente o incluso el humor más áspero y cruel, poco a poco queden eliminados. Y los contenidos como Gol o Zepeda ya se han eliminado con anterioridad, pero el humor que se más se caracteriza desaparece poco a poco con esta plataforma. Todos sabemos que el apocalipsis ya se ha vuelto canónicamente el evento más atroz y más sangriento para los creos de contenido en general de aquí para adelante, iniciando así a la era oscura que nadie pudieron recuperar todo lo que habían construido en esta plataforma desde entonces. Y claro, porque realmente estamos hablando del apocalipsis. Si bien en 2017 ya comenzaba a tener un fuerte declive a muchos creos de contenido y tuvieron que cambiar la calidad y adaptarse a los tiempos más restringidos, también la libertad de expresión también se sumaría. Esto también conllevo obviamente a la presencia de varios hackers con anuncios súbitamente falsos, pero también el abandono de los grandes, medianos y chicos, trasladando a partir de aquí la presencia de lo que es nada más y nada menos que Twitch. Nos deja entender que YouTube estaría recontra celoso años más tarde, por quitar realmente a sus grandes estrellas debido a que ya perdió completamente toda la esencia que tanto se conoce y la pandemia también los aprovechó, incluso a la posteridad que absolutamente ha quedado a entender que las visitas y por supuesto el algoritmo siempre su manejo cuestionable. Pero para 2018 iniciaron lo que es nada más y nada menos que la segunda ola del apocalipsis. ¿Y de qué se trata realmente la segunda ola? Exacto, YouTube Kids. Si bien el movimiento del salgue ya se hizo presente desde 2016, pero a partir de 2018 las cosas sobresalen completamente de las manos y eso podemos describir, Kaka ahí empezaría lo que es el contenido morboso o en mayor de los casos dando el nacimiento a las famosas y controvertidas granjas de contenido. Y mientras esto pasaba, ¿qué pasó realmente en el YouTube original? O sea, la más grande. Resulta que Logan Paul, realmente uno de los boxeadores, cross de contenido y actualmente campeón de los Estados Unidos en WWE, hizo uno de los videos que hasta el momento es demasiado recontra sensible, pero en pocas palabras, su razón principal de donde se ha ido al Japón realmente a ver como realmente que se llama llamado el bosque de los desvividos y muchos sabemos que este lugar es completamente muy fuerte de grabarlo incluso por reacciones ya dichas, pero uno de esos fue relativamente hallado, pero muchos sabemos que ese cadáver no era nada más y nada menos que uno de los familiares de la roca. Y no es una broma, esto literalmente, esto se lo describió realmente en su programa de podcast que admitió este grave error. Por ese motivo, la roca no quiere hablar sobre todo lo que hizo con Logan durante su visita a Japón, en especial en esta parte recontra bastante delicada. Por eso su community manager, es decir, su agente, ha informado relativamente que a Logan debe borrar todo lo relacionado con él, incluso posiblemente sus mensajes luego de esta polémica. Y esto también fue la razón que YouTube lo baneó o él mismo lo borró por razones ya recontra bajo a su responsabilidad. Que hasta la fecha no se reconcilió absolutamente de todo el desastre que él mismo había armado. Y por supuesto, la roca y Logan tuvieron que ser distanciados, al menos por un tiempo, pero si fuese una disculpa real, ya debió admitirlo, pero como dijimos, el daño ya se ha hecho. Si creen que realmente la segunda ola fue el causante, podemos decir que la segunda ola no tuvo ningún tipo, bueno, tuvo pocos conflictos, pero podemos decir que todo está bien. El apocalipsis no estuvo afectado, pero para 2019, ahí se viene la parte recontrafea. Dos o tres leyes hizo que causara que YouTube ya esta vez se va directamente a la ñunga por unos ciertos acontecimientos. Y uno de esos primeros que hemos hablado, pues no está tan mal, pero este sin duda es un tema serio. Cuando varios hackers o incluso personas desconocidas agregaban minutos tal, y eso tenga que ver con alguna que otra postura, ya sabes, de las patas, de los codos, o algo por el estilo, y al parecer hay demasiados unos malditos degenerados. Y cuando digo realmente esos perpetradores, sí estuvieron detrás de este tipo de cuentas, y esto llamó la atención. Cuando ponen minutos o segundos, es como diciendo, mmm, patas, mmm, uuuh, chaché, yo quiero, olesus, ya sabes, me refiero, hijos de la maraca, tremendos, asquerosos, viejos, sabrosos, de porquería. Y realmente es la razón donde hay puro CP que ahí se puede encontrar en YouTube. No digo de forma sencilla, a pesar que lo habían borrado, pero los comentarios sí se hicieron acto de presencia. Tras esto, el 18 de febrero de ese año, cuando el declarado de contenido, Max Weitzer, publicó un video llamado La red de la pedofilia, culpando a este algoritmo de YouTube, luego que muchos fans informaron sobre esas empresas que han bien publicado con el hashtag YouTube Whiteout. A esta respuesta, que respondió relativamente ante esta controversia, más de 400 canales han sido suspendidos y los comentarios decenas de ellos han sido, obviamente, igualmente borrados mientras intentaba solucionar el problema. Esto llamó la atención que empresas como Disney, Doctor Ocate, Hasbro, Epic Games, Nestlé y AT&T, que incluso volvió a colocar sus anuncios, posteriormente, han sido retirados, posteriormente, tras esta controversia, y comenzó a llamar la atención de los medios de comunicación sobre YouTube. Esto no le cayó nada, viene a la comunidad, a los creadores, y a muchos usuarios en general. Nos deja de entender que eso sería, nada más y nada menos, que el tercer apocalipsis, lo que sin duda extrajo demasiadas más reglas y estas más extremas, incluso más prohibición y censura por millones de usuarios, tanto inocentes que terminaban sido desmonetizados, incluso los más injustos dentro de su sitio. Matt había recibido demasiadas críticas por provocar una protesta pública, y si bien algunos creían que tenía buenas intenciones, pero muchos lo criticaron por iniciar inadvertidamente otro apocalipsis, y ese es en duda el tercero que llamó la atención, incluso el mismo admitió este grave error por llamar la atención ante la comunidad, incluso sobre el foco equivocado para abordar el problema afirmado que perjudicaría a millones de clandores a largo y mediano plazo. Y esto no termina bien, el reportero de lo que es nada más y nada menos de otra canela, esto ocurrió relativamente el 24 de mayo, que iniciando así el cuarto apocalipsis, que es el más grave de todos, a diferencia de los tres anteriores. Según reportero de Vox de ese entonces, Carlos Maza, ha dado contacto con YouTube exigiendo que desmoneticen a varios que tengan que ver con discursos de odio, lo cual provocó que el programa de entrevistas de Steven Klauer han sido repetidas bromas hacia masa, provocando que el 5 de junio de dicho año, YouTube ajustó los términos de servicio de endurecer las políticas de monetización. Esto conllevó a que muchos canales, mayoría de carácter conservador, como Blackpick, John, The Golden One, Klauer, etc., han sido terminados desmonetizados incluso llevando completamente que tres de ellos han terminado siendo cancelados debido a que YouTube había acusado relativamente de un sesgo anticonservador mientras que YouTube es como Sister Herman 666 y Ben Shapiro creían que eran incorporaciones como Vox que ellos querían sofocar ante la competencia. Sin embargo, el 19 de... el diciembre del mismo año ante el acoso e intimidación muchos creían que esta respuesta ante esta controversia si bien muchos lo delogian ante dificultades de acceso a los creadores pero el resto los critican por ser innecesario corriendo el riesgo de generar falsos positivos un ejemplo de eso es el Cotten Up de Leify creo que es así donde ha sido fundamental para exponer el comportamiento controvertido de Leify siendo eliminado posteriormente y lo mismo sucede con Onison y para la CDC de Paster todos deciron que los años posteriores el quinto apocalipsis que tenemos hasta ahora es la ley Copa la ley Sopa que eso ya fue en el pasado pero la ley Copa también es conocido como muchos como la punta del iceberg y también lo que consideramos para muchos el peor de toda la historia que hizo que muchos creadores de contenido se están yendo de diferentes plataformas y ya no son los mismos de antes esta ley a pesar de que tiene que ver con la resguardo de la información a los menores de edad sobre todo cuando se trata de exponer al internet resulta que había regularizaciones esto explicaría que selles como Maduro Pony lo de Arturo u otros que no me acuerdo cuál eran pero son muchos canales con selles infantiles todos han sido obviamente usados con esa plática desde enero de 2020 entró en vigencia y hasta nuestros días lamentablemente con el paso de tiempo Youtube se ha vuelto cada vez un poco más estricto como de costumbre hermano esto ya es doloroso de mi parte pero la ley copa fue como muchos sabemos el clavo del ataúd al Youtube que todos conocemos hasta ahora tenemos 5 apocalipsis y al parecer tendremos una sexta posiblemente y muchos sabemos que me preguntan cuando será el próximo apocalipsis no se sabemos una ciencia cierta cuando será pero dependiendo dependiendo de que credo de contenido o que colectivo o que comunidad o cualquier fandom podría estallar que Youtube esta vez si cerraría pero esta vez de forma nuclear es decir más de casi 10 millones de usuarios perderán la cuenta y eso explicaría que el copiador se ha vuelto más estricto que nunca cada vez la calidad está comenzando a bajar y si me preguntas también ha picado el shout o bang muchos sabemos que esto sería perjudicial Youtube cada vez ha vuelto malicioso con nosotros antes era nuestro amigo pero ahora le dimos obviamente la espalda o ellos nos dan la espalda que solo alimenta más a los anunciadores para ellos los beneficia pero para nosotros es una especie de dictadura perfecta y eso lo describo perfecta y consensualmente la caída de un gigante posiblemente esta plataforma se vaya a morir tarde o temprano pero el apocalipsis marcó completamente la decadencia como también la forma de la libertad de expresión la creatividad y el reflejo de la clube de realidad que muchos sabemos que internet es beneficioso pero también una maldición que provocó el declive de muchas personas que quedaron sin trabajo debido a situaciones bastante fuertes y controvertidamente bien estructuradas hasta ahora no se sabe con la exactitud cual sería el futuro de youtube y por supuesto las redes sociales hoy en día ya se encuentran más sensibilizadas y quitando completamente todo lo que amamos haciendo lo que nosotros pensamos y lo que nosotros concientizamos pero la verdad como dijimos el dinero tiene poder la fama lo mismo y por supuesto como dicen hay un poder que solo tiene que ver y esto es la mentalidad y esta mentalidad fue la causa conllevando así a que muchos tenemos que emigrar a otras plataformas para tener un estilo de vida incluyendo un cambio de contenido distinto ahora tenemos que ser más rigurosos con los nuevos sistemas como uno más que estén adaptados a esta degenerada bastante una generación crítica y bastante molesta sé que eso suena bastante muy muy fuerte después de todo pero así es la vida hay que aceptarlo porque youtube ya no es lo que fue aunque extraño realmente los viejos tiempos y la libertad de expresión que tanto abundan y todo lo que puedo decir las cosas que yo pienso hay que hay que poner algunas cosas para que obedezcan a los anunciadores y a las personas de la cúpula de alguna comunidad les guste o no pero como dije hay demasiado y aquellos que tengan que ver con todo lo que podemos digerir y esto es la realidad que nadie piensa de que esto iba a acabar por su propia tumba bueno en fin sabrán los motivos hasta aquí concluimos con el lado informativo de esta semana si les gustó dar like comparte suscriban para que nos te pierda nuevo episodio que vamos a entregar cada semana y entenderán completamente antes que nada y por supuesto pese a que estuve ausente una semana cuando dije exactamente esas declaraciones sobre lo ocurrido en el Browning Night Show por supuesto que iba a ser el principio de fin cosa que canónicamente esto está pasando afectando de forma individual pero posiblemente haga obviamente los últimos contenidos que haga incluso posiblemente hasta que me retire porque realmente ya era el inicio de mi decadencia y eso no digo de broma literalmente si me dolió pero los motivos ya lo aclaré con total serenidad y claro creo que aprendí un poco la lección y era momento de ser más fabio y feliz a partir de acá y espero que entenderán todo lo que dije realmente el lunes pasado pero las cosas hay que cambiar completamente una perspectiva distinta para obviamente seguir con esas sonrisas sé que extrañan realmente mi contenido controversial y todo esto pero el tiempo avanza y las sociedades también deben acostumbrarse y sabrán porque realmente esa es la razón obviamente que comencé a bajar la calidad aunque el último trabajo estáis con temas delicados y serios fue el caso de Yungai que siendo hasta ahora el último trabajo que me costó realmente y sabrán porque el lado informativo ha sido la cuna de la libertad de expresión pero también las cosas como debió seguir dentro de este parámetro que tanto me reflejó pero sabrán obviamente que la cornisa como te propina y voces de fandom seguirán manteniendo con la misma calidad pero aunque tengo que lidiar con un bajón en cuanto a estas cuestiones ahora tendré que aprender ser más como puedo decir como dice la chaviza ser normal dejaría de ser raro pero esa es la cosa que quiero aprender es estando las cosas como era antes noticia en su época dorada ha sido lo mejor de mi vida y eso era realmente pero los motivos no quedan como muchos evos las palabras duelen incluso hasta un mejor amigo también les duele dentro de su alma y estos sabrán lo que se trataría una realidad bastante deshonesta pero a las personas que me quieran callar así que les mando su chiflada mouse para aquellos que se creen realmente en los moralistas y entenderán porque en caso de que hacerme algo daño personalmente de forma física o mental les juro que tengo cargos judiciales ya que la TICP así como mi persona tiene exactamente los cargos y por eso contraté un asesor aunque no quiero presentar todavía no voy a presentar mi asesor porque se encuentra bastante desconocido pero sabrán próximamente quien estaría detrás de este de este fisgón no quiero decir nombres pero el asesor ya me contaba de todo esto así que estén atentos a lo que vendría como dije hasta aquí finalizamos el lado informativo de esta jornada si les gustó dan like compartan suscriban para que nos esperan el nuevo episodio que subimos cada semana y por supuesto estados disponibles a través de youtube music a través de spotify apple podcast amazon music deezer y otras plataformas más que puede encontrarse todo que se puede entonarse sin más que decir les habla crítico transgresor en esta jornada y nos reencontramos hasta la siguiente oportunidad a la siguiente semana con más de futuras entregas y espero que esta vez va a ser temas más interesantes que usted no lo cree pero va a quedar flipados de la cabeza sin más que decir buenas noches a todos que les pase bien coman frutas y verduras con su consumo de calidad y por supuesto que obedezcan realmente a sus padres o al mayor de los casos no sean payasines como cualquier los grados de contenido que suban puro cringe en tiktok ahora si buenas noches a todos y que le pase muy bien cabalga hasta la próxima permiso chau star a Gracias por ver el video.